El centro democrático Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia española, murió este domingo en Madrid. Vivió sus últimos años aquejado de Alzheimer. Pasará a la historia como el hombre que facilitó la transición de una dictadura franquista de 40 años a la democracia. En 1975, tras la muerte de Franco, Arias Navarro nombró a Suárez como ministro secretario general del movimiento. En julio de ese año asumió su cargo como presidente, con la idea de lo que el país esperaba de él, que condujera el tránsito hacia la democracia. En junio de 1976 se celebraron las primeras elecciones de la democracia en las que el partido de Adolfo Suárez, Unión de Centro Democrático, ganó. La mayor obra de su gobierno fue la aprobación de la Constitución en 1978. En 1981 renunció a su cargo. Durante la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, España vivió uno de los momentos más turbulentos de los últimos tiempos con el intento de golpe de Estado. El teniente coronel y sus militares entraron en el recinto del Congreso de los Diputados y con gritos y disparos al techo ordenaron a los presentes tirarse al suelo. Suárez permaneció sentado. Esta imagen, la del hombre valiente que no cede ante las amenazas contra la democracia, se repite en todos los medios españoles ahora que el país lo despide. El archivo de televisión Estepona alberga estas imágenes de Suárez en una cena benéfica en la quinta en el año 1996. Desde que su hijo Adolfo Suárez y Liana anunció hace tres días que el final de su padre estaba próximo, no han cesado los reconocimientos. El gobierno ha decretado tres días de luto para despedir al hombre que supo conducir a España a la democracia. El gobierno ha decretado tres días de luto para despedir al hombre que supo conducir a España a la democracia.